Bueno, nosotros ya nos encontramos aquí exactamente en Pueblo Nuevo de Maray. Lamentable pues ver este puente en este estado. Lamentable pues, ¿por qué? Porque el río ha cortado una parte de la trocha carrozal que conduce al distrito de Llamango. En esta parte tampoco hay pase en la actualidad. Las autoridades nacionales todavía no han llegado a esta parte de la provincia de Morroco, Chuchucanas. Exactamente aquí al cacerío o al centro poblado de Pueblo Nuevo de Maray. Bueno, nosotros estamos haciendo todo un recorrido de lo que está sucediendo en esta parte del Alto Fiura. Es lamentable pues que las autoridades nacionales todavía no se hayan abocado a limpiar esta trocha carrozal que conduce desde el distrito de Morroco hacia la ciudad del distrito de Llamango. Así están las condiciones. Así hemos podido enfocar. Nosotros hemos hecho todo un recorrido hasta este lugar. Y hemos podido encontrar lamentablemente que las cosas se han encarecido. La comida aquí cuesta entre 10 soles y 8 soles el plato. Así mismo podemos ver que el tránsito que está afectado también cuesta entre 3, 5 y 10 soles. Esas condiciones y todos los pasajeros que vienen desde la ciudad de Morroco hacia la ciudad de Llamango, pues tienen que ir pagando transbordos, diferentes transbordos hacia la parte alta de nuestra provincia de Morroco en esta parte del Alto Piura. Nosotros vamos a hacer un pequeño paneo de las condiciones y cómo está esta parte de este puente que está sobre el río Chalaco. Este puente lamentablemente tiene más de 20 años y tampoco ha tenido mantenimiento. Y es momento de que las autoridades se pongan a trabajar y se pongan a ver este tipo de puentes que tanta falta hace a esta parte del Alto Piura.